¡Carnavalito, carnavalito, carnavalito! ¡Vamos! ¡Vamos! Ronda, ronda, ronda... Bueno amigos, yo soy Pachi Herrera, soy músico jujeño y los invito a todos ustedes, a la peña que sigue, que vengan a participar es un espacio que necesitamos, que nos merecemos también culturalmente y la verdad que está buenísimo, se baila mucho, se tocan bandas increíbles así que apoyemos toda esta movida de Cosquinto del Año, más que nunca Cosquimba recuperando su esencia y nosotros estamos ahí ¡Eso!